Hola amigos y amigas de YouTube, una vez más aquí nos encontramos, aquí Paquito Vlogs Verán, hoy estoy con un amigo mío que se llama Benur Hola, ¿cómo están? Él quiere cantarse una canción conmigo, una canción que ustedes ya conocen, se llama A Través del Vaso Espero que les gusten, espero sus comentarios, díganme cualquier cosa, ya saben Bueno, espero que les guste, va, y suena y dice así Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A Través del Vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Mucha prisa por ir a buscarte Fue un maraviento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que te dio Lo que tú me hiciste es lo peor que te dio Dime cantinero, tú que sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A Través del Vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A Través del Vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Ahí está Una con mi compa Benur Espero que les haya gustado, saludos Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como vieron Acabo de subir un video cantando con mi compa Benur Que ya lo he conocido hace un ratito Donde estoy cantando con él la canción A Través del Vaso Realmente este no era el video Que iba a subir el vlog Estos solamente son pequeños videos Que yo voy a subir Onde yo voy a estar tocando con el bajo sexto Tocando con el acordeón E incluso hasta mandándoles saludos Suena hacer videos como tipo especiales Para hacer eso Espero que les haya gustado Ahí es poquito Es poco Pero pues es algo Suscríbanse Denme sus likes Sus comentarios En verdad me interesan mucho Y pues sigamos para adelante Puro poquito vlogs Bye